Buenos días, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Mi nombre es Agustín Puntacuerto, como nos dijo Rodrigo, soy gerente de maíz en Dolmario ya hace prácticamente un año. Y para comenzar con mi presentación, les quería comentar y hacer referencia a una historia. Una historia que comienza cuando un hombre encuentra un capullo de una mariposa, el cual lo agarra, se lo lleva hacia su casa y observa a los tres días un pequeño orificio. Y en ese pequeño orificio comienza a salir el insecto, esta mariposa. Empieza a salir muy lentamente, moviéndose hasta que en un momento deja de hacerlo. Este hombre viendo esta situación y ansioso para que nazca esta mariposa y pueda volar, agarra una tijera, corta el capullo y sale el insecto. Este insecto sale más bien hinchado, con sus alas prácticamente muy chiquitas, medias atrofiadas y empezando a caminar como alrededor, sin poder volar, que era su objetivo. Estuvo investigando, se metió a Wikipedia para ver cómo nacen las mariposas y se dio cuenta que las mariposas tienen que hacer un esfuerzo permanente en ese pequeño orificio para poder salir, porque el fluido que se transmite de la cabeza hacia las extremidades en ese pequeño orificio hace que las alas se despleguen y luego pueden volar. Y le hago esta mención a esta historia porque el primer punto que le quiero hacer referencia en mi presentación es contarle una breve historia de los maíces de Olmario. Después vamos a ver un poco la presentación de los porfolios, algo del manejo de los materiales de Olmario y, por último, algunas de las principales conclusiones de la presentación. Una breve historia y se los quiero comentar de la siguiente manera. Acá está graficado unas barras, unas columnas, que las columnas marcan la superficie de maíz en Argentina en los últimos 6 años. La línea que está punteada marca la participación del mercado de Olmario. Olmario es una empresa que cumplió el año pasado 30 años. El maíz hace 15 años que estamos trabajando. Por eso era la breve historia que le conté, que necesitamos de mucho esfuerzo, mucho trabajo para poder lograr una participación en el mercado que hoy estamos viendo que vamos a tener alrededor del 5% ya consolidado con productos al mismo nivel de los mejores del mercado. En la presentación misma vamos a ir viendo contra quien nos estamos comparando. También en la siguiente presentación vamos a ver una gráfica que muestra las principales biotecnologías del mercado de Argentina, de los últimos años también. donde pueden ver rápidamente cómo la tecnología MGR-R2 en el 2009 era la principal, era la preponderante, y luego cómo va reduciéndose hasta la campaña 2013. Y a su vez, en la campaña 2013, la tecnología BT Triple Pro empieza a considerar una alta participación. También en esta campaña hay nuevas tecnologías como Viptera, como PowerCore, que tienen una participación leve de esta campaña porque fue un lanzamiento 2013, aproximadamente con un 5% de mercado. Sin lugar a duda, la biotecnología MG se empieza a reducir, la tecnología RR2 se mantiene porque se necesita para hacer los refugios de cultivo de maíz y sin lugar a dudas los materiales sin tecnologías, prácticamente hoy ya no existen en el mercado. Para este tipo de tecnología, para el mercado que está funcionando hoy, Dolmario presenta tres materiales emblemáticos, donde estamos presentando, el año pasado presentamos el 2771 con biotecnología BT Triple Pro, 2738 en biotecnología MG RR2, para hacer mención a este punto de cómo está la participación de las biotecnologías, y el 2741 con tecnología RR2. Ambos, el 2741 y el 38 también están en la posibilidad MG RR2 y RR2. Pero para hacer mención y para nombrar algunas de las genéticas que nos fueron marcando los últimos seis años en los maíces de Don Mario. En cuanto a presentación del porfolio, Don Mario hoy presenta seis genéticas. No voy a hablar en particular de las seis, solamente vamos a hablar después en profundidad de dos. Pero les cuento que Dolmario tiene un porfolio de producto de seis genéticas, que combinado con la biotecnología que estamos hoy ofreciendo a todos los productores, dan 12 productos, que son estos, son los que están acá en mi espalda. 2738 abierto en tres biotecnologías, MG, MGRR2, RR2, 2741 en MGRR2, RR2. Los dobles propósitos, 2752 y 2765 en ambas biotecnologías. 2771 que marcaba hoy con biotecnología BT Triple Pro, y una de genética tropical que es el 3820 con biotecnología Hercules. Hercules es una tecnología que se incorporó en principio en los materiales tropicales para el NEA, NOA, hoy esa biotecnología creemos que empieza a disminuir porque salió otra biotecnología superadora, principalmente para el control de helicoverpa o espadoptera. En cuanto hablamos del porfolio de los productos, yo le voy a pasar, le voy a mostrar la ficha técnica del 2738. No es mi idea ir repitiendo cada uno de los puntos, pero sí decirle que agarren el papel y el lápiz y anoten este material. 2738, como les comenté, ha abierto en tres biotecnologías, MG, MG, RR2 y RR2, es sin lugar a duda nuestro material emblemático, lo que nos hace la marca de Don Mario en los últimos años. Es un material de ciclo intermedio, de cruza simple, que anda muy bien en planteos de alta productividad y también de baja productividad, porque ustedes cuando eligen un material de maíz, tienen que considerar esos valores, que el material realmente se comporte entre los mejores en un ambiente de alta productividad y también cuando el ambiente, supongamos porque bajo la densidad en 30.000, me voy al oeste, me voy a San Luis, el material también tiene que seguir preponderando entre los mejores. Y este es uno de los materiales que lo representan. Y cuando hablamos con este material, por su amplia estabilidad que tiene a través de los años, por su alta productividad en todos los ambientes, vemos la zona de influencia, donde se puede sembrar el maíz con el gráfico ahí que ilustra el país de Argentina, nos comparamos con los principales materiales del mercado. Y para contarles, realizamos este tipo de presentación. En este tipo de presentación van a haber dos colores. Los colores naranjas es fuente de desarrollo de Don Mario, que lidera Rodrigo Iglesias. Rodrigo Iglesias es nuestro gerente de desarrollo con todo su departamento. Es fuente de desarrollo. Las columnas verdes es fuente de terceros, son las redes de terceros, que son estas, las que están viendo hacia la derecha del gráfico. Y la columna, la altura de la columna, significa cómo el 2738 es ganador entre los principales productos del mercado. Y acá para mencionar algunos, como de K747, Nidera 887, Dow 510, y algunos de la tijereta y Pioneer, el último con el 1845. Sin lugar a dudas, nos creemos que con esta información estamos muy competitivos en el mercado, principalmente con este producto 2738. Siguiendo con nuestro portafolio de producto, antes quiero hacer mención de cuando hablamos de la red de terceros, y hacer mención en dónde participamos y qué posición tuvo el 2738. Vemos que en la red CREA Sur de Santa Fe, más bien pensando, agarramos las redes principales del núcleo, del núcleo acá, del núcleo productivo norte de la provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe. Y vemos las últimas tres campañas, la posición del híbrido en una red que participan más de 30 híbridos, donde todas las compañías quieren ganar ahí, ponen sus mejores productos. Y vemos que el 2738, en la campaña 2010-2011, segundo lugar, cuarto lugar en la 11-12, séptimo lugar en la 12-13. Y también vean ustedes el índice ambiental, siempre estuvo por encima de la media, la media marca 100, cuando estás por encima de 100, estás por encima del promedio general del ensayo. También hay otra red, la red CREA del norte de la provincia de Buenos Aires, donde vemos también las últimas tres campañas, campaña 2010-segunda posición, 2012-cuarta posición, y en la última campaña, cuarta posición también. Para irnos un poquito más al oeste, la red de la Remo, es una red del oeste de la provincia de Buenos Aires, también agarra parte de La Pampa. Campaña 2011, primera posición, 11-12, segunda posición, 12-13, octava posición. Y en la campaña anterior, en Maíz Tardío, salimos primero, con un índice ambiental de 114. Es por eso que la plasticidad del híbrido, tanto buscando ambiente, para distintas fechas de siembra, es el híbrido que vamos a elegir. Este híbrido está acompañado con otro producto que se llama 2771. 2771 es un híbrido que lanzamos el año pasado, con un volumen de bolsa reducido. Este año ya tenemos un porfolio más completo, con más oferta de este producto, con biotecnología BT Triple Pro. Es un producto que acompaña muy bien al 2738 en esta localidad, con el mismo potencial de rendimiento, con una tecnología superadora, la MGR R2. Y cuando nos vamos más para el norte, digamos, de Chacauco para el norte, o cuando nos vamos centro de Córdoba, norte de Córdoba, centro, norte de Santa Fe, vemos que el material en fechas tardías anda muy, pero muy bien. Tiene excelente comportamiento a lo que respecta a Tizón, que mencionaba hace un ratito Margarita. Vemos alguna ficha técnica del producto. Es un producto, como le decía, que va a ir a estar acompañante del 2738, en esos planteos de búsqueda de máxima productividad. Tiene excelente comportamiento a lo que respecta a Tizón, y en lo que respecta también al mal de río cuarto. Cuando nos vamos, y les cuento un poquito rápidamente de lo que significa la tecnología BT Triple Pro. La tecnología BT Triple Pro se lanza en el 2009-2010. Es una tecnología que viene a superar al MGR R2, principalmente por el control de una ISOC en particular, que es Spodoptera, que tiene control total, no así el MGR que tenía su presión. Mejora el control del helicobarpa, que es la ISOC en la punta de espiga. Tiene el mismo control de tan bueno como es de diatrea, el borredador de tallo. Y también esta biotecnología controla un colióptero subterráneo que es diabrótica especiosa. Diabrótica especiosa. Además, sigue siendo resistente al glifosato. Simplemente para mencionar y hacer un resumen de lo que era la tecnología BT Triple Pro. Cuando hacemos la misma información, buscamos la misma información en lo que respecta este tipo de gráfico, comparando con los principales competidores, vemos que las columnas naranjas de desarrollo, verde de tercero, y vemos cómo es la comparación entre los principales competidores del mercado, el porcentaje que le saca. Supongamos, porque acá lo estoy mirando, un 2053. Omití decirle que entre paréntesis son el nivel de campañas. El 2053 de Pioneer está en dos campañas evaluado en redes de desarrollo. Y vemos que el cultivo, el 2771, supera un 10%. Cada uno, cada un punto de porcentual que supera un híbrido, supongamos un valor de hoy del mercado, 160 dólares, 170 dólares, y un rendimiento de 8.500 kilos, estamos hablando de 13, 14 dólares. Cuando yo hablo de 10 puntos, estamos hablando de 130, 140 dólares de diferencia por hectárea. ¿Entiende el concepto? Estamos hablando mucho más, que ya es muy similar a un precio de bolsa total. Como mención, estas son las redes de terceros, que hacemos mención en la columna verde, que son redes de terceros. 2771, algunas redes que fuimos participando. Fuimos participando, Inta Perramino, primer lugar, índice 115, Apresil Colón, con un índice 105, tercer lugar, Inta Marcos Juárez, quinto lugar, 114, Crea Sur de Santa Fe, tercer lugar, 102, en Maíz Tardío, Inta 9 de Julio, segundo lugar, 116, el índice ambiental, Crea Litoral Sur, segundo lugar, índice 112. Siempre por encima de la media del ensayo, y con excelente posición entre los principales, digamos, competidores del mercado. Para hablar un poco de la estrategia de los maíces de almario, Alfredo, Gustavo nos contaban un poco de la cofisiología del cultivo de maíz. Y sin lugar a dudas, cambios en la fecha de siembra, en la densidad, en la elección del genotipo, expone al cultivo en diferente radiación, en diferentes temperaturas. Entonces, nosotros con este tipo de gráfico que les voy a mostrar, principalmente les voy a mostrar gráficos de densidad y de fecha de siembra, vemos que el primero, estamos hablando del 2738, 2738 en un planteo de alta productividad, en un planteo de mayor de 10.000 kilos. Y vemos con este tipo de curva, donde realmente se ajusta a la densidad óptima, la densidad que realmente expresa el mayor rendimiento para este tipo de ambiente. Por ser una planta, más bien petiza, hojas electófila, se adapta muy bien, es una genética moderna que se adapta muy bien a este tipo de planteos de alta productividad. Fíjense que la densidad óptima que estamos hablando para este ambiente productivo, estamos hablando entre 80.000 y 90.000 plantas a lograr. Ahí sería el óptimo para poder lograr el máximo rendimiento. Por otro lado, cuando empieza a bajar la expectativa de rendimiento, nos vamos a 8.000, 10.000 kilos de expectativa de rendimiento, la densidad óptima baja, como lo mencionaba hoy Alfredo, que a medida, digamos, que el ambiente tiene una restricción, tenemos que bajar la densidad para poder lograr el máximo potencial de rendimiento de ese mismo ambiente. Entonces, en este caso, estamos hablando de 70.000, 80.000 plantas. Cuando realmente nos vamos a otra expectativa menor, que quizás nos empezamos a correr al oeste, nos vamos a La Pampa, nos vamos a San Luis, nos vamos al oeste, digamos, de Córdoba, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, planteo de 50.000, 60.000 plantas, hasta menos, les puedo decir, planteos de 30.000, 35.000, 40.000 plantas, realmente son las densidades óptimas para poder lograr el máximo rendimiento en ese ambiente. La genética moderna tiene esa flexibilidad de generar una espiga de 120 gramos a 220 gramos por planta. Por lo tanto, podemos manejar ese tipo de densidad y fíjense en que las curvas no tienen un óptimo marcado muy abrupto, sino son levemente, como que no te castigan tanto. Quizás genéticas anteriores, más antiguas, si no pegaba justo con la densidad, podías caer, podías caer tanto por menos o por más. En este caso de productos, las densidades no te sancionan tanto o por quedarte con alguna planta de más o una planta de menos. Con respecto al 2771, en ambientes mayores de 10.000 kilos, no tenemos tanta información como el 2738 por ser lanzamiento de la campaña anterior, pero sí, en la última campaña pudimos lograr este tipo de resultado, donde vemos que el óptimo se representa un poquito menor que el 2738 en estos planteos. Recuerden que el 2738 está entre 80.000 y 90.000 plantas por hectárea, 2771 bajamos 10.000 plantas. Sin lugar a dudas, tiene que ver también con la estructura de lo que respecta al cultivo, el híbrido. También hacer mención que estamos trabajando en fechas de siembra. Y acá acumulamos toda la información que teníamos, esto es todo fuente de dormario, todos los resultados que teníamos en fecha temprano, los resultados que teníamos en fecha tardía, y realmente pudimos graficar esta variación. Donde pueden ver que en las fechas tempranas, el potencial, digamos, de rendimiento es levemente superior a una fecha tardía, como nos mencionaba Alfredo y Gustavo también, donde fecha es temprana, quizás con agua en septiembre, un año neutro, niño, voy a tener mayor expectativa de rendimiento, y acá se puede ver que tengo una levemente superior rendimiento en cuanto a fecha tardía, pero lo que respecta a la variabilidad, los pisos de variabilidad son mucho más marcados en una fecha temprana que tardía. Sin lugar a dudas, yo acá puedo pensar que en una fecha temprana estoy entre 7.000 y 13.000 kilos, y en una fecha tardía estoy entre 8.000 y 11.000. Los pisos de la fecha tardía aumentan, pero los techos también bajan. Se empieza a hacer el cultivo mucho más estable, mucho más estable. Es una opción que estuvieron desarrollando durante toda la mañana para poder sembrar ya cultivares que se adaptan a este tipo de fecha con bioctenología que también están adaptadas para poder lograr máximo potencial de rendimiento, y sobre todo tener rendimientos estables a través de los años. Para mencionar algunos gráficos también en cuanto a curvas de secado. Acá está comparado la tasa de secado luego de madurez fisiológica del 27.38 versus un testigo de 126 días de madurez relativa. Y pueden ver que el 27.38 en una fecha temprana se cosecha 10 días antes. 10 días antes con un competidor muy sembrado con una madurez relativa de 126. Cuando nos comparamos también y ponemos también el 27.38 versus el 27.71 y dejamos el testigo de 126 días, también vemos que el 27.71 en este tipo de gráfico es la columna azul. vemos que a una fecha de cosecha, supongamos 20 días después de madurez fisiológica, el 38 es más seco que el 71, pero cuando lo dejamos a una humedad comercial que es 14.5, prácticamente ambos cultivares llegan con la misma humedad a cosecha. Esto también es muy importante, porque lo que le mencioné anteriormente, los dos gráficos, eran con fechas de siembra temprano. Cuando nos vamos a fechas de siembras tardías, es muy importante tener un material que se seque y que se seque rápido. Lo quiero sacar después de las hojas, pero rápido. No dejarlo hasta agosto para cosechar, sino que se seque rápido. El 27.38 es la recta azul con sus principales competidores. Fíjense en el punto que siempre, después de madurez fisiológica, a una semana después de madurez fisiológica, el 27.38 es el material más seco y es también el que más se seca para determinar en una fecha de siembra. O sea, supongamos en dos meses después de madurez fisiológica, supongamos que llegue madurez fisiológica en abril, en mayo va a llegar, en mayo va a estar cosechando dos meses después con una humedad, en este caso similar a 16% de humedad. Versus los principales competidores, como está el 8.87, 27.41, 20.53 y 7.47 de decal. Para terminar y mencionar algunas conclusiones, somos un semillero, digamos, afianzado en el mercado con intención de seguir creciendo con productos superadores. Ya con 15 años en el mercado, ya con mucho esfuerzo, queremos ya dar un paso y empezar a crecer fuertemente en el mercado con nuestra genética, Don Mario. Consideramos que la biotecnología tiene que estar acompañada por la mejor genética para lograr la máxima expresión de Rinde. Contamos con un porfolio de productos balanceado para cada expectativa de rendimiento. Y por último, en Don Mario generamos la mejor recomendación de manejo para cada híbrido. Y como para terminar mi presentación, vamos a estar seguros de lograr mejores y más productos para cada uno de ustedes. Y suelo a la duda con mucho esfuerzo y con las alas bien desplegadas. Muchas gracias. Muchas gracias.